Hola, gracias por seguir mi canal. Hoy voy a hacer una crítica otra vez contra un premio de fotografía. Os recomiendo ver mi otro video en que criticaba un premio de foto cuyo ganador había retratado una escena dramática sobre refugiados y cómo todo se ha convertido en un espectáculo y eso es absurdo. Pero de todas maneras ahora voy a criticar otro aspecto que solo por casualidad tiene algo que ver con la fotografía. Ok, ayer me he dado cuenta de que en estos últimos días se había asistido a la premiación de un concurso de fotografía que funcionaba así. Se entregaba un premio por cada categoría o sesión. ¿Y qué pasa? Que había sesiones como por ejemplo paisajes o documentales y aquí hay la foto ganadora. O fotos sacadas con móviles y aquí la foto ganadora podéis ver. Pero resulta que luego viene el ganador de la foto de la sesión deportes. Y aquí me quedé impactada negativamente porque vamos a ver. Lo que se ve aquí es una foto de una carrera de galgos, de esa en que la gente va a apostar, etc. Pero en mi vida no había imaginado que esto se llamara deporte. Me fui a ver qué significado tiene la palabra deporte en el diccionario pero no llegué a nada porque efectivamente este ejercicio físico, etc. Pero se da por sentados del voluntario, al menos en nuestra época. Yo no sé en la época de la antigua Roma con la esclavitud. A lo mejor sí se podía llamar deporte el espectáculo con esclavos. Pero este perro no está decidiendo hacer la carrera. Vamos a ver. Nosotros en nuestra sociedad y cultura o como se puede decir, en nuestro entendimiento de la vida actual, no creo que deberíamos considerar deporte algo que al ser humano no le implica absolutamente ningún tipo de ejercicio físico, sino que puede hablar del ejercicio físico de sacar la cartera con una mano para apostar. A ver, el perro no es un deportista voluntario. Aquí se está hablando o de esclavitud o de cierta manera de entender la mascota. Pero, a ver, no me gusta que se llame deporte. Estoy en contra de esa definición y me quedé realmente helada. Porque, vamos a ver, aunque yo no lo apruebe como animalista o persona sensible, puedo entender que en la mente de otro ser humano se pueda considerar deporte el hecho de ser, este, por ejemplo, cazador, porque te vas a meter en los bosques y en cierto modo de un ejercicio físico que haces tú, aunque a mí no me guste, ok, porque aquí no estamos ahora en la selva y los animalitos más bien están en riesgo de extinción. Hay accidentes hasta en que mueren chicos, niños, ancianos, que iban de paseo simplemente en el campo y mueren alcanzados por una bala, de ser así llamados deportes. Pero entiendo que a nivel físico pueda ser entendido así porque implica un ejercicio. O también el del jinete con su caballo, que a mí no me guste, de toda manera puede que esta persona se considere un deportista. Pero la carrera de galgos no implica nada para el ser humano a nivel de actividad. Por lo cual, aquí se trata simplemente de ir a divertirse a ver unos perros obligados a correr. Que esto se llama deporte significa que estamos diciendo que la actividad física del perro no voluntaria, no deseada o no necesariamente se puede considerar deporte. Esto, a mi parecer, es grave para la ética de la palabra deporte, que puede tener un sentido bonito. Para la ética de una cultura o un tipo de sensibilidad, digamos, de cierta zona y época. Creo que no se lleva a generalizar hablando de épocas porque, por ejemplo, Gandhi decía que su pueblo ya era un pueblo donde la gente era vegetariana y se usaba un estilo no violento de gita y que él no había inventado nada. O sea, que hay pueblos antiguos que eran muy pacíficos o no violentos, sensibles hacia toda la naturaleza y seres vivos a su alrededor. Pero, de todo modo, en cuanto a nosotros, se puede hablar al menos de esta época. En esta época, no tendría que llamarse así, en mi opinión, llamarse deporte, algo que no es explícitamente voluntario. Es algo en que el deportista no es una persona que, con su lenguaje, como firmando algo, etcétera, pueda declarar, estar queriendo estar metido en eso. O sea, realmente me quedé helada y he visto la historia de las carreras de galgo y en toda parte en Wikipedia se llama deporte. Es legal, es legal, pero esto no significa que sea deporte. Ok, entretenimiento, puede ser. Ok, lamentablemente hay entretenimiento que no toma en cuenta la sensibilidad de los animales. Hay circos con animales, hay acuarios con delfines, pobrecito encerrado ahí, que enloquecen. Pero que se utilice la palabra deporte, que tiene un significado percibido por el público como positivo y, sobre todo, participativo en cosas de este tipo, realmente yo no lo sabía. Me parece horroroso. Espero que cambie y espero saber qué opináis a través de vuestro comentario. Gracias por seguirme. Hasta mañana con otro video.